En el parisito bailamos pegao ¿Qué tú quieres ver? Vamos a ver que aquí le andamos pistolao Shanky la muchacha que seguría que está asegurao Venga, sé que paga el aire de to' Mándame tu vida donde está Sé que a tu amiguita le gustó mi reloj Pero a usted le gusta mi cuarenta Venga, sé que paga el aire de to' Mándame tu vida donde está Sé que a tu amiguita le gustó mi reloj Pero a usted le gusta mi cuarenta En la disco hemos muerto las cajeras Que me pela buena, te la sabes como doy yo Esa mujer está buena y le gusta mi cadena Y que ande menor Un par de bich con mi compa Jerez loca ¿Por qué me la asiste? Dime más lo que tú quieres Tú estás hablando como tu rorís Pa' que se enteren Nos trajamos con los bols de bich Pa' que cooperen Me dije chamaco, ven y quítame los tacos Se pone bellaca por dañojo y un bellaco Conmigo quiere bellaca Allá la quiere pecar Bonito de Gita, esta noche hoy tu rosta Te sigo como un ponso Y en la mano me corta na' más Me gusta que ese tío le da Venga, sé que paga el aire de to' Mándame tu vida donde está Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj Pero a usted le gusta mi cuarenta Venga, sé que paga el aire de to' Mándame tu vida donde está Sé que a tu amiguita le gusta mi reloj Pero a usted le gusta mi cuarenta También mi camioneta y le gusta mi chipeta Ella quiere que le meta Que le dé un paje de gueta Ja, un tuji teta Y que mejor lo dejemos en la cajeta Te sigo en estar La nave botón estar No te me vayas a enamorar Que nosotros estamos pa' enginerar Ya, un tuji teta